Música La 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 L'on se le qu'a Parachute A l'mortalité L'on se le qu'aubré Fé moche L'on se le qu'a biché L'on gomte a kperimet Bokhet se motay Am et mezzage Riem affet ¡Suscríbete! La 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 No se los le paráshuté Almodalité No se los le chabré Fimóche No se los le p colleagues Lógan té ackperi mé Fomente es móvil Amed el mesajor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!